Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso El que te guía por el camino que debes seguir Ojalá hubieras obedecido mis mandatos Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena Los frutos de tus entrañas Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida No así los impíos no así serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal El que te sigue Señor tendrá la luz de la vida Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Pero a qué compararé esta generación Es semejante a los muchachos Que se sientan en la plaza Y dan voces a sus amigos y dicen Tocamos la flauta Y no bailasteis Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis Porque vino Juan que no comía ni bebía Y dicen Demonio tiene Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen He aquí un hombre comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hijos Y de pecadores 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 Y de pecadores